Bailame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui. Taqui taqui, quiere un besito como Naki, una explota como Nanna Saki, vende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los Anonaki, no le paje. El Kuri sobresale de tu traje, nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El Kuri sobresale de tu traje, nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Bailame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rufa. Bailame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rufa. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!